Llega ya la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, ¿cómo te sientes? Pues estoy feliz, la verdad, y después de haber visto el primer capítulo tan brutal como arranca la serie, estoy feliz y me encanta formar parte de esta locura. ¿Qué nuevas aventuras tendrá Velázquez en esta temporada? Pues tiene un encuentro con Goya, que no voy a desvelar mucho, pero bueno, realmente lo que él quiere es saber qué opina Goya de Velázquez. Qué bueno. A ver qué pasa. Y bueno, sabemos, se ha renovado esta serie gracias a los ministéricos, a todo el apoyo, a la ampliación del presupuesto, a los directores y a los actores, por supuesto. ¿Qué sentiste cuando supiste que se iba a renovar por tercer año consecutivo y que tú ibas a formar parte y ibas a volver a ponerte la piel de Velázquez? Pues la verdad es que yo feliz, o sea, sé cierto que esta serie sin los ministéricos y sin los fans no seguiría, porque de hecho de la primera a la segunda temporada fue gracias a todo el movimiento como en internet, en Twitter y cómo recibió la gente y cómo defendió la serie y cómo solicitó que hubiese una segunda temporada. Entonces, siempre que... yo estoy feliz de estar en esta serie, en este proyecto y me encanta el personaje, me lo paso muy bien haciéndolo, así que dure mucho. En un capítulo de la segunda temporada estuviste a punto de morir, de que no se llevaran a cabo los cuadros del personaje, cuéntanos un poquito cómo fue rodar esas escenas. Pues está muy bien porque, claro, el personaje arrancó un poco así como con comedia, como muy loco y muy tal, pero luego le fuimos encontrando entre los guionistas, yo, los creadores y tal, un lado más dramático, que también a mí me encanta hacerlo y bueno, ahí estoy en esa búsqueda. En esta temporada también va a tener una parte dramática Velázquez, aunque siempre tiene esos tintes de genio loco. ¿Has tenido la oportunidad de viajar en esta tercera temporada a algún lugar, peñíscola? Sí, bueno, he viajado, yo no he salido de Madrid para rodar, pero sí viajo, sí viajo. ¿Viajas a través del tiempo? Viajo en el tiempo, sí. Y bueno, cuéntanos un poquito, me gustaría saber especialmente si tuvieras que cambiar algo del pasado, si tuvieras la oportunidad de viajar como Julián al pasado, ¿qué cambiarías, qué aspecto de la realidad cambiarías? Ay, pues esto es que me lo preguntan mucho, no sé si ya te lo acabo de decir, pero quitaría la dictadura española. ¿La dictadura? Eso hubiese cambiado. Y bueno, y... 40 años de negrura. Y bueno, y ya para terminar, ¿por qué recomiendas a los espectadores de Cultura en Serie que no se pierdan esta tercera temporada? Bueno, pues porque tiene unas novedades muy interesantes, la verdad, con respecto a las otras dos temporadas. Como ha dicho Javier Olivares, va a haber una trama lineal, que no son solo capítulos cerrados, sino que se va a ver una trama a lo largo de toda la temporada. Y yo estoy expectante por ver los demás capítulos, porque me ha sorprendido tanto este primer capítulo de Hitchcock, que tengo muchísimas ganas de ver qué pasa. Muchísimas ganas. Y además yo no he leído los guiones, solo me he leído los que yo salgo, que no son todos. Entonces estoy deseando ver qué ocurre. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.